En los 80, ellos dominaron los escenarios con su clave y afinque, Willy Rosario y Tony Vega. Son los sabones tropicales, con el swing de este rico mambo, a mi pueblo, caramelito del campo. Y el domingo 10 de junio, en el Estadio Paquito Montaner de Ponce, se unen en la fiesta bailable más grande del año. Aniversario de la Salsa 2018. Compra tus boletos en tiqueterapr.com, en las tiendas Valija Gitana de Plaza del Caribe, Montehiedra, Catalina Small, Plaza Las Américas. En Procenium, frente a la plaza en Ponce. Y en los supermercados Mister Special, alrededor de la isla. En los supermercados, aplica un cargo por servicio. Aniversario de la Salsa 2018. Presentado por Silver Key, Chinchorro en mano y Sal Soul. No te quedes afuera.